Sé que quiere fumar, baby Tú quiere prender, baby Te quiere arrebatar Ella quiere fumar Ella se reveló No la llames porque no va a contestar No le teme reloj Solo quiere fumar Así la lío de Solo quiere jugar No se quiere envolver Tengo dos libras de pacto Pa' como llave a darte contacto La rola te pica en cuatro cantos Pa' que dure el impacto Si el culo yo no lo comparto Dándote todos los días en el cuarto De mí no te salvas por más que te escondas Ya me hicieron efecto Las dos redondas Un poco de black y te ponen buena onda Terminamos peleando de combate a la chumba Yo quiero prender Dos filis, tres filis Búscate la moña Pero que están de creepy Hoy tuve que fumar Pa' partirle este rimi Ya las baby saben Cómo lo hace de la Yeezy Yo quiero prender Dos filis, tres filis Búscate la moña Pero que están de creepy Hoy tuve que fumar Pa' partirle este rimi Ya las baby saben Cómo lo hace de la Yeezy Se viste hijueputa Cuando va a salir Ya Ella no cree marido Prefiere more No No Es pa'l fumar y maquillar Ella no quiere un bobo que le venga a bailarle Ella se prenda con su familia Juntas en la secualla Solo ella quiere fumar Solo quiere fumar Bazzi la li joder Solo quiere jugar Ella es una bitch Ella es una bitch Y lo que piensa es en jugar Y yo loco de darle pa' llevar Sabe lo que quiere Pide creepy Nunca fuma regular Tiene todos los piquetes La baby no cree en fallar Aunque yo solo sea su jebo temporal Se guay el que la trate mal Pana mío Tú no ves que ella lo que quiere es fumar Que la se la pegó Y se quiere desquitar La vida es una por eso ya se vive el momento Por insta siempre le comento Donde se siente Yo voy y beso el asiento Sin darle el trofita dura como el cemento Solo quiere que prenda un blunt Que uno va a llegar le dame tu ubicación Muchos detras pero siempre le gano pa' ninguno hay reta Y me dice Micky prende uno y vamos a hacer dinero puñeta Ella compra una seta y los papeles No en el perfume es capaz que huele Ella no quiere un cabrón que la vele Que la vida le controle mucho menos que la cele Ahora quiere champaña y a capelle Y cuando la pongo en pose grita duro y no le duele Se trajo tres amigas flow de tele Una se mete pastilla otra que fuma otra que huele Ay bebecita tú me tienes enfermo Casi ni duermo sácame de este infierno Ay bebecita tú me tienes enfermo Casi ni duermo sácame de este infierno Solo quiero fumar Basila li joder Solo quiere jugar No se quieren volver No se remit Dímelo niño Oye papi No le estoy ofreciendo al chavo que tiene eso ya Eso es el que lo pise todo lo que me pide ya Llega con la pintura nueva y se va a guayar Ella quiere fumar Eso nunca falla Yo tengo una jeba que es Tommy Pero vive en New York me dice honey Baje con la Gucci que tiene el box money Pa' que sepan que estoy al DLA y el figure como Tommy Desincronizado Oye es porque no he fumado Mami tampoco ha fumado Le gusta que su chillo ande perfumao Por más humo que se me pegue siempre vuelvo inmaculado Oye mami no me tire el cel Que estoy arrebatado aquí en el cuartel Ella quiere que le ponga el huevo adentro el sartén Me busca como Yankee con un cartel Así que viste, viste que mi baby se va a toar Lo hicimos detrás del Rolling Door Meterte con tu amiga ese es el gol Grabamos un video y pa' los billboards La soltera mandó pa' el carajo al gato Y se pasa con sus amigas coyendo haciendo arrebatos Se combina la cartera y los zapatos Y como se reveló pone de cachón te bota en todos los retratos La verdadera vuelta va en relevo Ella dejó claro que Nick no tiene jebo Y si ella supiera que en verdad yo si me atrevo Tiene testículo nuevo Y to' los días está jangueando un puerto nuevo La película no vendí La monté pa' el carro y después con Philly prendí Yo no hablé de Gucci y mucho menos de Fending Y ella ha visto los tendin' Que aquí estamos matando y atendí Y una libra de cadera no es cadera El mundo se pasa mirando cuando sube la escalera Los titeres fronteando las cortas afuera Pero si ellos supieran Que ella quiere fumar Va a ser el río de él Solo quiere jugar No se caer por la No se caer por la Nio Nosotros somos los mágicos bebé Kape La industria de los Inmortales The King Jenyers Yo lo daré, la sedación de los noventa piquete, mi amor Baby, déjate llevar por el OG Remix, de la Jeezy, homie Flow la movie, ahora dime Diezel Ver indicando Nio, indicando Kaspel Indicando movie, díbelo Nelson Del do Latin Music, nico Flow la movie El OG, ey El fucking remix, ya lo sabe Everybody smokin' de marihuana You already know, el Jeezy, baby Rende unión, vamos a hacer dinero, con esta